Deprimido y vacío Crece amigo mío, no te hagas ilusiones, la verdad no creo que vuelva Voy a confesarte algo que me dijo, que te odiaba y hasta te perdió el cariño Que no vuelvas a buscarla en tu vida, porque ella nunca te perdonaría Que le heriste y le dañaste el sentimiento, y la dejaste sumida en un tormento La quiero y la amo, Dios mío que hago, para que ella vuelva Necesito de ella, extraño su boca, extraño su cuerpo, deseo su regreso La quiero y la amo, Dios mío que hago, para que ella vuelva No quiero perderla, dile que regrese, para que me libre de esta horrible condena Condena María Alejandra Lugo No hay palabras que consuelen su tristeza Te comprendo compañero, sé que tú mueres por verla, es mejor que vayas por otro camino Porque ella no quiere volver contigo, tú la heriste y le dañaste el sentimiento Con tus mentiras le rompiste más de un sueño, tú la heriste cuando te estaba queriendo La quiero y la amo, Dios mío que hago, para que ella vuelva Necesito de ella, extraño su boca, extraño su cuerpo, deseo su regreso La quiero y la amo, Dios mío que hago, para que ella vuelva No quiero perderla, no quiero perderla, no quiero perderla, dile que regrese, para que me libre de esta horrible condena Estoy perdiendo un gran amor, pero es mi culpa yo lo sé, quiero sentir su suave piel Comprendo tu dolor, pero ella nunca olvidará, que tú le hiciste tanto mal La quiero y la amo, Dios mío que hago, para que ella vuelva Necesito de ella, extraño su boca, extraño su cuerpo, deseo su regreso La quiero y la amo, Dios mío que hago, para que ella vuelva No quiero perderla, dile que regrese, para que me libre de esta horrible condena Tienes razón a mi manga, ahora si siento que la perdí, pero gracias por tu consuelo Te quiero hermano